He participado a hablar con un compañero que es Joaquín Sánchez Tala. Joaquín es responsable, preside la red textil de una confederación, una confederación de cooperativas. Y es una confederación a nivel nacional de cooperativas de trabajo. Él, Joaquín, involucrado en la parte textil. Y se va a estrenar un documental. Este documental es crónica de explotación, que refiere justamente a lo que está pasando en la industria textil y el tráfico de personas. Este documental se va a proyectar el día de mañana, mañana martes, en Humberto Primo, 1865. Aquí, muy cerca de la radio de la UAY, a las 6 de la tarde. Van a estar en esta proyección los mismos directores del documental Crónica de Explotación. Y, bueno, queríamos hablar con el compañero Joaquín Sánchez Tala, que es el que impulsa, justamente, desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, este documental. Joaquín ya se encuentra en línea y nos está escuchando. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Y contanos un poco sobre qué viene el documental. Dimos solo una presentación muy por arriba, pero contanos en pocos minutos de qué se trata este documental. Sí, mirá, la verdad que el documental es parte, ustedes obviamente en la Alameda conocen muchísimo del tema, que salir a difundir las distintas problemáticas que tienen que ver, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con el trabajo clandestino, el trabajo esclavo, que si antes era grave, hoy la situación sigue mucho más grave y hay muchísimos menos controles que antes, así que es complejo. Pero por lo menos lo que tiene el documental, que está bueno, es buscar también otra alternativa hacia eso y qué políticas concretas tendría que tener Estado, por lo menos las organizaciones que impulsamos y que mañana vamos a proyectar el documental, que tiene que ver por lo menos con nosotros, que es el trabajo cooperativo. Nosotros en la gestión anterior venimos reclamando, y en esta obviamente, que haya una salida a un montón de talleres, que muchas veces son irregulares, que son de trabajo clandestino con cama caliente, las distintas problemáticas del sector, nosotros siempre ante eso planteábamos que el Estado tenía que hacerse cargo de formar o cooperativas o alguna salida, como son los pueblos productivos, con cooperativas, el trabajo autogestionante, eso más allá de que los tomen una fábrica o a veces que hacían ese tipo de planteos. Nosotros tuvimos la experiencia concreta cuando fue uno de los últimos incendios donde fallecían dos nenes, que en ese momento la Rectestil, nosotros nos encargamos sobre todo de la cuestión productiva, como somos una federación dentro de la CNST, de la Confederación, la Rectestil es una federación que nuclea cooperativas y los nuclea la cuestión productiva, pero en ese caso, obviamente, hay una cuestión de clase y de solidaridad, que había un taller que se había incendiado y estábamos cerca de ahí, y enseguida participamos con ellos y hoy formamos una cooperativa con ellos y la política fue enseguida salir a armar una cooperativa, y seguir sosteniendo la fuente laboral de los compañeros, porque si no, terminaban de un taller y salían a otro. Y es una problemática que se repite y que a eso, sumado a la apertura de importaciones, entre un 80%, un 78% del trabajo irregular en el sector textil, sobre todo en la confección, para adelante, el corte, el estampado, o una apertura indiscriminada de importaciones, termina siendo imposible competir y imposible tener una salida hacia el sector, y cuando una cooperativa va a reclamar por trabajo, encima te enterás que por lo general se lo vienen dando amigos del gobierno, de la actual gestión de Cambiemos. Entonces hoy es muy difícil, y este documental, además de difundirlo y que está bueno, es salir a hacer una campaña que tiene que ver con eso, nosotros pusimos en la ficha la apertura de importaciones y el trabajo clarecino versus la industria nacional y el trabajo genérico y no el trabajo cooperativo, eso es lo que estamos planteando, esas dos posiciones. Y Joaquín, la red textil de la Confederación Nacional de Cooperativas, ¿está integrada por cuántas cooperativas en capital del resto del país? ¿Qué nos podés contar de la red textil? Sí, la red textil es una federación que empezó en el 2012, nosotros hay alrededor de 76 cooperativas asociadas, en la asociación más asociada que está impulsada por la CNST, lo que importa es el trabajo productivo, no solamente la cuestión gremial, sino que cada uno dentro de la cadena productiva del sector textil pueda participar. Y ahí empezamos, sobre todo en Chaco, con los productores algodoneros, intentamos siempre hacer un producto 100% cooperativo, es la parte más compleja, la cadena primaria, sobre todo que los que había son fábricas recuperadas y a veces es complicado, pero sí desde la tela en general salimos adelante. Empezamos haciendo ropa para todos, fue la primera actividad que hicimos en la época de Moreno, donde empezamos a trabajar con los empresarios en proyectos en conjunto y una ropa económica, después, nada, hoy trabajamos asociativamente, todos los productos que hace la red pasan por distintas manos, una es cooperativa corta, la otra estampa, la otra confecciona, otros hacen cargo a veces de conseguir el trabajo, y así funciona el circuito. En algunas cosas, por ejemplo, laburamos mucho para Paca Paca, que ahí tuvimos mucha relevancia porque hacíamos los muñecos del canal y un montón de productos, y eso a partir del cambio de gestión quedó olvidado, nosotros teníamos muchas consultaciones con el Estado, de proyectos para el Ministerio de Seguridad, que hacíamos Chacay con Antibala, un montón de cosas que hacíamos, enseguida fue una política de suspenderlo, de estigmatizarnos primero y después sacarnos el trabajo, y así sucesivamente. Nosotros estamos básicamente en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y tenemos subregionales, que son en La Rioja, en Salta y en Chaco, donde hay un asociativismo de cooperativas que también trabajan colectivamente, y después cooperativas sueltas, en San Luis, en Córdoba, en Santa Fe. Y Joaquín, ¿cuánta población, cuántos laburantes, cuántas familias integrarían esto? Sí, en el sector textil nosotros tenemos más de 3.000 compañeros en todo el país, si sumamos, por cooperativas. Después nosotros formamos parte de la CNST, que es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, y ahí son 46 federaciones, muchas territoriales, federación por cada provincia, en algunas provincias, en Jujuy, en Entre Ríos tenemos dos federaciones, donde a veces están en la textil, o en la gráfica, o en alguna otra federación, pero sobre todo territorialmente. Y la situación de las cooperativas, pero sobre todo las textiles. Vos hablaste al principio, y figuran el flyer que está circulando, nosotros ya estamos promocionando la proyección de la película de mañana de Crónica de Explotación, que hablan de la importación versus la industria local. ¿En qué situación está la industria textil, más allá de las condiciones de esclavitud, como bien vos mencionaste, en los talleres clandestinos y demás? ¿Qué le queda con dos años de gobierno que cambiemos? Sí, en el sector de las cooperativas a veces es difícil plantearlo por separado. Lo que yo te puedo decir es que en el sector de la industria en general ya se habla de una caída del 60%, ¿viste? Se va a llegar a fines... El año pasado se llevó al 40% menos de venta y este año se va a llegar al 60%. Esos son los números que manejan las marcas y los grandes grupos. Lo que uno se ve en la calle también, vos vas al 11 y ya desde el año pasado, te diría desde fines del año pasado que ya se ven que las cosas son importadas, no solamente la tela, sino el producto terminado. En la salada pasa lo mismo, hay mucho menos producción. Por ahí continúa un poco la venta, pero no la producción. Entonces a veces es difícil medirlo realmente. La Fundación Protegero, los grandes sectores de la industria textil hablan que va a llegar a una caída del 60%. Eso además que este año ya se declaró la emergencia textil. El mismo gobierno del Ministerio de la Producción declaró la emergencia, donde se iba a tener algunas restricciones en importación y distintas cuestiones que por lo general no se han cumplido. O por lo menos ellos dicen que se cumple y después en los hechos, eso que te digo, vas al 11 y ves. O talleres por ahí familiares, en general que están trabajando de cambiar etiquetas. Y por ahí ese taller antes ha sido una remera, hoy trabaja de cambiar una etiqueta que viene de afuera por poner que es industria nacional y en realidad están pasando libremente. Y en este contexto, la semana pasada tuvimos al movimiento obrero organizado en la calle una multitud con las centrales sindicales más importantes, la CGT encabezando el acto en Plaza de Mayo, acompañada por la CTA, los movimientos sociales. ¿Cómo entra, cómo podés explicarnos a los que no conocemos cómo se liga la confederación de cooperativas como la que vos integrás, la red de estilo, las cooperativas con el movimiento organizado ya por sindicato y demás? ¿Cómo ustedes participaron? ¿Qué debate se viene dando con los sindicatos? Y puntualmente te lo pregunto en los sindicatos de este estilo, el SOIVA, el CETIA, y AOTE y demás. Mirá, nosotros, desde la CNST, desde siempre, desde que se fundó hace 8 años, creemos que la alianza con... Primero, y principal, que somos parte de las cooperativas del movimiento obrero organizado, como vos decís, en los 90 eso a veces era difícil porque había, con respecto al menemismo y la financiación laboral, se usaba la figura cooperativa muchas veces para tercializar, entonces a algunos sectores por ahí les costaba entenderlo. Están mal vistos, ¿no? Desde el sindicalismo están mal vistos. O, viste, la cuestión también de los últimos años que han dicho algunos sectores de la CGT, los planeros, la Argentina descalza, y nosotros creemos que todos los planes en general donde hay cooperativistas son compañeros de clase y son compañeros cooperativistas, más allá que sean de un programa o de otro. Mientras haya una cooperativa de trabajo real y autóctona, nosotros la vamos a defender. Y ahí empezó un proceso sobre todo con la CTA, de empezar a integrarnos un poco más. Y hoy con muchos de los sectores de la CGT lo mismo, entienden que somos parte del movimiento obrero, el mismo en reivindicaciones que tienen que ver con el peronismo, cuando Perón inauguró el primer congreso cooperativo de una federación que se llamaba Actra, hablaba de una pata más que era el cooperativismo de trabajo dentro del movimiento obrero, entonces nosotros reivindicamos desde ahí nuestro rol con otros sectores sindicales. Con respecto a los sectores más textiles como la OT, nosotros ni bien armamos la red textil con Lobay que hoy está fallecido, teníamos buena relación porque también laburamos juntos en la Fundación Proteger en algunas cuestiones reivindicativas, y con la otra la verdad que no tanto, por ahí con el CETIC un poco más porque hay compañeros ahí en MacWody que es una cooperativa asociada a la red donde funciona parte de la federación, ellos vienen de esa toma de la fábrica en conjunto con el sindicato, por ejemplo, ahora hace dos semanas estuvimos con el conflicto de Gotelli que es un empresario quien fundó, fundió, perdón, Alparagata y Sigüez, estuvimos en Las Flores donde se hacía Pony Argentina que es una fábrica muy grande con 350 compañeros y ahí también a veces medio tensionado con algunos delegados del sindicato porque con respecto al ZOIVA quien conduce ahora o la línea que le bajan es no acompañar procesos de toma de fábricas ni cooperativas entonces ahí tuvimos algunos choques estamos en ese conflicto justamente ahora porque parte del gobierno local con algunos delegados sindicales en complicidad están tirando para atrás la forma de una cooperativa así que en esos en esos contextos particulares chocamos pero en la cuestión concreta después en la cuestión más estructural por eso estuvimos el otro día en Plaza de Mayo acompañamos y nos parece que la única salida es los trabajadores en unidad para demostrar a toda la Argentina la capacidad que tenemos hasta de parar y hasta de tener fuerza productiva para sacar el país adelante muy bueno eso Joaquín y por último el camino con la Federación de Cooperativas Textiles la FECOTEC que es un poco la pata textil del movimiento de la Alameda que tiene a Sequiel Conde a la cabeza y que bueno que muchísimo antes impulsó Gustavo Vera cuando todavía no era legislador con la unión de trabajadores costureros la UTC en disputa con el SOIVA de cortadores ¿qué vínculo están teniendo con la FECOTEC y qué van a trabajar en conjunto o si tienen proyectado algo que nos puedan anticipar que nos puedas anticipar? Sí, la verdad que con los compañeros se dio naturalmente porque estábamos en los mismos conflictos pero lo encontrábamos en los mismos lugares y decidimos empezar a trabajar en conjunto por más que estamos federaciones distintas desde lo productivo también y sobre todo en estas cuestiones reivindicativas de defender el sector estamos en parte que vamos a charlar mañana además de proyectar la película es que estamos intentando impulsar una campaña en conjunto sobre todo mostrar las diferencias que tiene el gobierno provincial el local y sobre todo el de la ciudad de Buenos Aires con respecto a las contrataciones que hacen y empezar a si quieres escarchar con documentos concretos hacia dónde están yendo las compras del Estado que para nosotros por más que estén la apertura de importaciones abiertas o lo que sea el Estado tiene que hacerse cargo de generar trabajo a las cooperativas como a cualquier trabajador ¿Cómo es esto Joaquín? ¿Que el Estado está comprando entonces nos podés dar un caso concreto o podés anticipar algo? Sí, desde que asumió el gobierno por ejemplo nosotros hacíamos chaleco antibalas que te contaba hace un rato lo primero que hicieron ellos fue decretar la ley de emergencia la ley de emergencia en seguridad esto te hablo del mes de enero no licitan compra directamente compran directamente y ellos decían que por ejemplo la funda que nosotros hacíamos los chalecos que se terminaba en fabricación militar en el Teblat era malo entonces no empezaron a importar de Israel y así sucesivamente donde no hay un control eso es un ministerio el Ministerio de Desarrollo que es el que tenía una política más concreta con las cooperativas lo primero que empezó a hacer es cambiar las licitaciones de tela la primera licitación que gana de guardapolvos en la gestión de Macri gana una empresa en la cual era traída de China la tela la tela de guardapolvos nosotros como tenemos como trabajamos con muchos sectores nos enteramos de esa situación y seguimos un reclamo y frenamos esa licitación porque nos parecía que preferíamos seguir sin trabajo unos meses más pero seguir fortaleciendo la industria nacional la industria pyme que fabrica esa tela y así después la verdad que ellos han tomado mucho más control de la situación y perdimos el control de saber de dónde se hacían las compras por eso empezamos a trabajar con los compañeros de Cotec en empezar a revisar esas cuestiones que no son cuestiones difíciles de encontrar es buscarlas por internet y te das cuenta cómo favorecen amigos de ellos cómo compran una empresa compañero de Ezequiel que era nombrada recién contaba en un plenario nuestro que le invitamos la primera empresa que compra lo que es la ropa de las frazadas y la emergencia habitacional en capital para la gente en calle ¿no? sí la frase es así ¿cómo? para la gente que está en calle el operativo frío la gente que está en calle que ustedes por ahí ya lo han contado en el programa que terminan comprando una empresa que en realidad si una sola persona es una empresa de informática y así hay un montón de casos si vos te pones a laburar e investigar por eso no es que está muy oculto lo dejan bastante en evidencia la cosa es todavía no hubo nadie que saliera a denunciarlo a dejarlo en evidencia y demás exactamente nosotros estamos tratando de buscar el mejor mecanismo que no sea que no se complique también en la lucha callejera hay cuestiones que hoy están siendo represivas en muchos casos lo que vamos a hacer es intentar buscar métodos de difusión y campaña mostrando a la sociedad este tipo de cosas así que estamos laburando en eso en trabajar en conjunto y después por otro lado con Focotec también queremos trabajar en lo productivo poder generar venta de nuestros productos en conjunto también claro buenísimo Joaquín estamos Joaquín Sánchez Tala es compañero que preside la red textil de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y mañana porque empezamos el reportaje contando este documental crónica de explotación contanos Joaquín dónde va a ser cómo es el lugar puede ir cualquiera hay que pagar mañana va a ser a las 18 horas como vos lo hiciste en la casa Humberto Primo número 1865 es entre combate de los pozos y entre ríos ahí que funciona ahí funciona la sede central de la CNCT de la Confederación de Cooperativas va a ser a las 18 horas obviamente es abierto al público una entrada libre y gratuita y después o antes o después vamos a hacer una charla con los directores y seguramente nos quedaremos a comer algo por ahí unos choris algo para charlar y compartir entre compañeros ah bueno entonces no vamos Julia vamos a comprometer a la operadora Julia Sánchez le encanta ir a comer unos choris sobre todo cuando viene de arriba viene gratis ¿no? Joaquín excelente la actividad así que vénganselo esperamos vamos a estar ahí con los compañeros de la media de bien común así que muchas gracias por el reportaje y éxitos mañana la proyección y todo lo que tienen para adelante la CNCT con la FECOTEC dale un abrazo buenísimo un abrazo nos vemos hasta luego bueno se nos fue el programa cerramos con la FECOTEC